Adelante Esto es Loser's Final señores de Singles Tenemos a Chaz y a Héctor Dos jugadores muy talentosos De la comunidad de Querétaro Pero este patch Ya se había repetido En la Winner Semis Fue Chaz quien mandó a Héctor a Loser's Los pasares del destino se vuelven a encontrar Ahora en Loser's Final Vamos a ver si Héctor logra regresarle la cachetada De haberlo mandado a Loser's O si Chaz le demuestra a Nelte A cliento dos veces en el mismo torneo Aún así vemos que Chaz tratando de buscar Opciones seguras Con Squirtool Un mono que Realmente es muy rápido Muy bueno en el neutral Entonces Siento yo que puede Escabullirse Un poco más fácil Que los otros dos personajes En cuanto a los proyectiles Pero cambiamos a Aivisor Una opción en la que Siento yo Ahora va a ser la estrategia de Para puto, puto y medio Vamos a contrarrestar con Puro proyectil Y Latigo Z Para buscar daño ¿Verdad? Aún así Héctor Poniendo muy bien el espacio Con las bombas y el boomerang Vemos que la situación Está bastante pareja A pesar de que Chaz tiene 138% de daño Uy Que buena opción Pero Chaz cambiando rápidamente A Charizard No fue suficiente Se va a la primera Stock de Chaz Héctor por otro lado Combiando muy bien A la emisor Leyendo muy bien Ese downback Que sabía de antemano Que le iba a entrar Pero Muy buen read Debo decirlo Héctor ya haciendo daño Muy seguro 85% de daño Contra 108 Que ahora tiene Chaz Vamos a ver si logra El jugador de Shonen Crew Igualar la ventaja O si O si Pineda Cerrará esto De manera rápida 140% de la segunda Stock de Prime Chaz teniendo 99% Ahora con Charizard Yo creo que buscando El throw Para evidentemente De un up throw Llevarse la Primera stock De Héctor El cual Inmediatamente regresa Al escenario Para querer Hacerle daño Y se lleva La segunda stock De Chaz El cual ahora Cambia a Charizard Porque Muere Aivisor De Charizard ¿Verdad? Pero cambiamos Scartool El cual intenta Entrar con ese Golpe de caparazón Pero Cambiamos de nueva Puenta Aivisor Aivisor Personaje que sirve Muy bien para meter daño A través de proyectiles Pero Pues John Link no se queda atrás Al contrario Tiene 3 proyectiles Bastante buenos Para cubrir Todo tipo de situaciones Entonces vamos a ver Si el jugador De Shonen Crew Logra Igualar la situación Realmente vemos que Que lo que está haciendo aquí Héctor Pues muy seguro De sí mismo Ese down Air Digo down till Perdón Para buscarlo fuera del stage Con el neutral air Potter tratando de regresar Pero no fue suficiente Falla el fair blitz Y esto es 2-1 Digo 1-0 Perdón Favor este Vamos a ver Cuál será el escenario Con el que Chaz hará el counterpeak O si habrá Counterpeak De personaje Esperar Nos vamos a Kalos Pokémon League Un escenario Que puede favorecer Mucho a los spammers De vida que Es muy grande Y las plataformas Pues para situaciones De regreso seguras Que igual puedes Aprovechar tú Si estás en Posición de Let's Guard Vemos que no hay Cambio de personajes Pero ahora estamos Utilizando al Anon Si es la Pokémon Trainer Wax Queña Y John League Utilizando Bueno siendo el Personaje de Pineda Vamos al segundo juego De la Loser's Final Vamos a Kalos Pokémon League Y vemos aquí Ambos jugadores Respetándose en neutral Pero en el primer Madrazo lo de Squirtle Con ese down throw Entre el 40% De daño Con una serie De kills Los cuales Le intenta Registrar John League Pero Squirtle De nueva cuenta Busca hacer más daño 52% Contra 31 Que ahora tiene Wow De dos golpes Héctor logra Igualar la situación Entonces aquí Vemos a Los jugadores Más agresivos Que nada A pesar de que Este escenario Favorece el campeón No vemos que Héctor esté Registrando Campeando Sino que Lo vemos Entrando de maneras Un poco más seguras Entonces Vamos a ver Si Si logra Hacer algo El jugador De LSA Que no tiene crew O si El jugador Showman crew Se llevará La La primera stock Esto está prácticamente Empatado Ibsor tratando de buscarlo Algo en el edge Pero no logra hacer nada Ahora lo ponen En contraposición Del edge Vamos a ver Si logra hacer algo Aquí el El joven Chas De nueva cuenta Héctor lo pone Fuera del escenario Lo busca con un neutral No fue suficiente Para llevárselo Cambia a Charizard El cual tiene ningún salto más Y regresa rápidamente al escenario Busca el Forward throw Todavía no es suficiente En porcentaje Lo busca con un downer El disrespect Pero no fue suficiente Aún así Wow El air dodge Cambió a El air dodge Con pokebola Le sirvió muy bien Inmediatamente En menos de dos segundos Cambia ahora A Ibsor De nueva cuenta Volvemos a Charizard Pero No fue suficiente El peso de Charizard No le ayudó Y ahora pierde su primer stock Podiendo que ahora Cambiemos a Squirtle Otra vez Vemos a Ibsor En menos de dos segundos Después de haber Conversado a la Tortuga Lo que busca ahora es Llevarse el stock De Héctor Tratando de buscar daños Con los proyectiles Pero Volvemos de nueva cuenta Charizard Yo siento que ahora sí Ya está listo Para el upthrow Necesita un throw Charizard Pero El problema es que Es muy grandote El wey Ya todo le entra Y le falla Uy que buen día Ahí sobrevivió Por muy poquito Ya estaba arañando La esquina del escenario No fue suficiente Y de nueva cuenta Otra vez el cambio Le beneficia a Chaz Por un ratito Héctor tiene una gran ventaja Y no le fue suficiente Ahora sí El cambio de Pokémon Y de nueva cuenta Cambiamos a Charizard Chaz buscando La manera más desesperada De entrar Y de buscar Un stock Cosa que aprovecha Muy bien Héctor Todos los ataques Erráticos de Chaz Se está aprovechando Muy bien Héctor Pierde la primera stock Pero a Héctor No le importa Porque tiene una ventaja De un stock Completita La cual Fue para llegar a perder Si no se Si se duermen Sus laureles Pero no es el caso Vamos aquí a Pineda Uy Uy siendo presionado Por el Ivysaur El cual ya lleva Buscando daño Un poco más seguro 32% Contra 78 Que ahora tiene la rana Pero aún así Está en porcentajes Un poco peligrosos Ya más del 100% De 100 kills Y se puede hacer El final para El jugador de SC Pero Igual Spameando muy bien Proyectiles Buscando la manera segura De entrar Vemos a Pineda Muy tranquilo 70% de daño Hachazo Un poco más Tervioso Un poco más Cerrático Tratando de buscar Una hora de entrar Excelente Aquí se lleva La segunda stock De De este Héctor Esto está empatado En cuestión de stocks Pero Ey miren Aquí el detalle Es que Él ya tiene Su segunda stock Su última stock Perdón El 124% De daño Un buen OB Y Un OPER Eso es true Problema Eso es true Eso es true Lo agarró en el porcentaje True Vaya Que Que interesante Conversión De OB a OPER Es por el Hitbox del medio Yo creo que Por eso Lo manda para arriba Si no me ames Tú cállate Carreado No me hables No te quítalo Carreado 2-0 Favor Héctor Vamos a ver Con qué Counterpiqueachas ¿Cuál es el balance? Barrio Fililaylat Ganeó Barrio Fililaylat Entonces Buena Dio No dijo Dijo La razón ¿Qué pasa? Pues si Te mucho ¿Qué pasa? 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 Me siento de la goma Pero aquí estoy Casteando Porque quién lo va a hacer Si no soy yo Ni me fijé ¿A dónde se fueron? ¿Eh? ¿Sato se fue? ¿A qué se fueron? ¿A dónde se fueron? Adiós Adiós ¿Qué pasa? ¿Por qué más? ¿A qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? espaciar, aunque se vea medio medio hotón por ahí es una opción de jugar vemos a Héctor espaciendo muy bien con los proyectiles, aquí muy chinga quedito, 97% de daño y de un forward throw un forward air, perdón, lo pone en posición de el edgeguard, lo busca fuera del escenario con un neutral air, pero no fue suficiente falla el grab, lo cual castiga excelentemente este chas, dándole ahora un 72% de daño a Pineda el cual pues no se encuentra en kill% realmente, 148% y de un forward throw se nos muere Ivysaur, porque volvemos a charizar, pero inmediatamente Potter cambia a Squirtle personaje que le puede beneficiar, pero muy bien ahí Héctor, recibiéndolo con esos dos uppers y ese parry, por parte de la tortuguita, por Oba Bebé y muy bien recibido, ahí por parte de Ivysaur muy bien leído con ese downer que spikea bien rico vamos a ver si logra de alguna manera Héctor poner a favor a su favor la situación aunque lleve 82% de daño este charizard, digo este chas, perdón podría ser el podría ser que Potter juegue con la suficiente paciencia como para llevarse las stocks de Pineda el cual ya tiene 72% de daño en su segundo stock castiga muy mal y Héctor le mete de nueva cuenta ese true combo lo agarró en el porcentaje mágico para poderlo llevar con un OP a upper muy buena respuesta por parte de Héctor por otro lado chas igual de nueva cuenta volviendo a su estrategia de querer atacar de lejos veamos si le funciona pero ahí falla como que el up smash no le fue suficiente como para poder hacer algo a Héctor aún así lo pone en posición de edgeguarding con 86% y lo recibe muy bien esto es 3-0 a favor Héctor GG's se dan las manos ¡Gracias!